¡Hola, amigos! ¡Alguien viene! ¡Es María! ¡Hola, María! ¡Ella va a casa! ¡Un clima agradable! ¡Oh, oh! ¡Era encantador! ¡Comenzó a nevar! ¡Cuánta nieve! ¡Ten cuidado, María! ¡Oh, el coche se ha quedado atascado! ¡Oh, el coche se le meten! ¡Oh, el coche! ¡Oh, el coche se ha quedado! ¡Oh! ¡Oh, el coche se le meten al... ¡Ah, Dios no! ¡Oh, el coche se le meten! ¡Surveve en el coche! ¡Aha! ¡Siempre! ¡Ah! Espera María, voy a encontrar ayuda ¡Helpie, ayuda! ¡Hola Helpie, tenemos que ayudar a María! ¡Helpie, mira cuánta cantidad de nieve! ¿Cómo vas a pasar? ¡Guau, Helpie es un vehículo todoterreno! En primer lugar vamos a quitar la nieve del coche ¡Ahora vamos a quitar la nieve de la carretera! ¡Helpie, ayuda! Helpie puede ser una excavadora ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¿Ahora qué? ¡Helpie, tiene a María en el remolque! ¡Excelente! ¡María puede continuar por sí misma! ¡Y Helpie le despejará el camino! ¡Buen trabajo! ¡Bien hecho! ¡Buen trabajo! ¡Bien hecho! ¡Hasta pronto! ¡Aquí está! ¡Gracias, Helpie, por ayudar a María! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!